Pues bueno, esa agradable y bella música que están oyendo es de Ed Calle, que se encuentra conmigo en este momento, un gran saxofonista, aquí en los Estados Unidos, que ha tenido una maravillosa carrera, nacido en Caracas, Venezuela. Nacido en Caracas. Pero te viniste muy joven para acá a los Estados Unidos. A los nueve años. A los nueve años. Y has desarrollado, Ed, una gran carrera y me gustaría que nos dieras un resumen chiquitico de esos grandes nombres con los que has tenido la oportunidad de estar en el escenario. Empecé en la escuela pública y he tenido la suerte de grabar más de 500 CDs con Gloria Estefan, Juan Luis Guerra, Arturo Sandoval, Plácido Domingo, Frank Sinatra, con muchísimos artistas y todos me han enseñado muchísimas cosas. He tenido una muy linda carrera, he tenido mucha suerte. Tuviste dos nominaciones a los Grammy Latinos, ¿verdad? Sí, sí, fue así. 2005-2007. 2007, muy agradecido. Ahora estamos grabando el disco número 11, pero tomé un poco de tiempo para terminar un doctorado que le había prometido a mi padre hace mucho tiempo que lo había terminado. Y mi mujer, que quería que yo, ella se quería casar con un doctor, entonces, aunque no es doctor de medicina, pero es doctor de educación. Entonces terminé eso y ahora otra vez estamos regresando a grabar. Sé que tienes esa pasión por estudiar, incluso por la matemática. Y actualmente eres el director de arte y filosofía de Miami Dade College en el North Campus. ¿Cómo haces o cómo crees tú que se puede contribuir con tantos de esos jóvenes que están allá afuera, que quieren estudiar y quieren ser músicos, pero que la verdad es que lamentablemente cada día hay menos recursos? Es muy difícil, especialmente en el mundo del arte, porque estamos sufriendo, la economía afecta a todo. Pero lo importante es darle la oportunidad a la nueva generación, porque hay tanta gente creativa en el mundo. Los estudiantes, a veces que no tienen los recursos económicos, pero vienen al college porque les damos la oportunidad, ahí pueden aprender y se pueden desarrollar. Y lo bonito de la música, del talento, de lo que es la pintura y de todo, el talento es universal, está en todos lados. Entonces eso, nosotros al poder ayudar un poco, tenemos la próxima generación de los grandes artistas que van a seguir moviendo la música y el arte y todo lo demás. Y hablando de ti, quiero que me cuentes un poquito cómo fue ese primer encuentro tuyo cuando te viniste a los Estados Unidos y fue aquí que comenzó con la música. ¿Cómo fue eso? ¿Te enamoró la música a ti o tú te enamoraste de ella? Mi padre, la idea fue de mi papá. Mi papá me dijo, te gustaría tocar música, yo no sabía nada. Me dijo, te gustaría tocar el saxofón desde el primer día, como que más o menos me encontré la voz personal con la música. Entonces yo era un muchacho bastante penoso, siempre era un muchacho muy estudioso, entonces no, no era muy social. Y la música me abrió la puerta de una manera muy fuerte al mundo y a eso. Y me dio una manera de expresarme, que yo creo que siempre estuvo dentro, y me abrió la puerta al mundo. O sea que es un momento, la música es una vida muy especial y es un espacio muy especial para cualquier persona que toca la música o que le gusta la música. Uno cuando entra en ese mundo es como un, es un sitio muy especial, un sitio de paz, un sitio de amor. Y he tenido mucha suerte en ese sentido y la verdad que tengo mucha suerte. Qué bonito, yo estoy casada con un músico y yo no sé nada, que es lo más increíble. Él me habla de eso y yo no sé nada porque no toco ningún instrumento ni nada como eso. Pero puedo apreciar lo bonito que es ese mundo interior que tienen los músicos. Y quería preguntarte, ¿por qué el saxofón? ¿Cómo escogiste este instrumento? La idea fue de mi papá. Mi papá me dijo, ¿te gustaría tocar el saxofón? Y desde el primer día hubo una conexión muy fuerte con el saxofón. No sé, siempre lo entendí o él me entendía a mí, no sé, mi mejor amigo, no es en ese sentido. Pero estoy muy agradecido al saxofón en sí porque me dio la voz, se pegó a lo que soy y tengo suerte de eso. Dicen que es el instrumento más sexy o sensual que hay, ¿lo sientes tú así? Para una persona como yo, yo de ser sexy o sensual no sé nada, pero la gente lo dice y yo creo que es un instrumento muy romántico. Todos los instrumentos tienen su lado romántico y su lado agresivo, ¿no? Pero el saxofón se presta mucho para eso. Tú sabes que yo tengo, yo sé que tú tienes tres hijos, yo tengo dos hijos que están pequeños y yo los oigo la música que oyen y particularmente a mí no me gusta, ¿no? Pero quería preguntarte a ti que tienes educación formal de música, ¿qué piensas tú de estas tendencias nuevas como el reggaetón, el hip hop, donde la mayoría de la gente, o por lo menos yo oigo mucho que la gente dice que ni siquiera cantan, que hablan, que es vulgar? ¿Qué piensas tú de ese tipo de música? En todas las generaciones hemos dicho lo mismo. Ellos decían eso del jazz, lo dicen de muchas cosas. Depende en el músico, depende en el momento, depende en la música. Yo creo que donde existe el problema es cuando la letra insulta o le quita la humanidad a una persona, a las mujeres especialmente, donde les ofende. Eso me molesta porque al ser padre, al ser hijo, al ser esas cosas me molestan y creo que no hace falta decir esas cosas de esa manera. Pero en términos del arte, los artistas, los músicos, los pintores siempre vamos a empujar las paredes de la sociedad. Y entonces todo eso tiene su etapa y el reggaetón existirá y después no existirá. Igual que vino Swing y tuvo su momento. Pero hay unas tendencias que no se van nunca y que influyen más bien en los próximos músicos y en la creación nueva. El Ritamon Blues, por ejemplo, el Dick Presley, ese tipo de cosas. ¿Por qué? Eso sí, pero ahí tenemos otros standards. Por ejemplo, está la armonía, está la melodía, está la estructura de la canción. Hay cosas que se pueden usar. Las partes de lo que es una letra o la sensación esa de excitar a la gente, eso se pasa. Pero el Ritamon Blues, el Jazz, la música clásica, esas son las que van a seguir siempre. Tú tienes una banda y tocas en otra, Pablo, que estuve viendo unos videos y la música es espectacular. Me encantó, se los recomiendo a todos para que lo busquen. Pero entonces también has tenido la oportunidad de enseñar, has estado en grandes escenarios con grandes artistas, grabando soundtracks de películas. ¿Cuál de todas esas ramas es la que más te gusta y en la que quizás más te sientes cómodo? Todas. No existe una mejor que la otra. Y lo bonito de eso es que un día uno está con Pablo y es un espectáculo, eso es un mundo muy divertido. Pero la parte del estudio es otra cosa porque el trabajo de un músico de estudio es de hacer el proyecto sonar mejor o añadir un poco de algo, es como un gran cocinero. Entonces eso es lindo y tener la oportunidad de trabajar con los grandes artistas del mundo quienes son, todos te enseñan algo. Claro. Entonces todo eso es muy lindo. Y la parte de enseñanza o la parte de manejo de una universidad es muy importante porque es importante que todos nosotros dejemos algo para que los... Para las próximas generaciones, claro que sí, fue un placer tenerte, nos tenemos que ir. Tócame un poquito y ya nos vamos contigo. Y gracias por estar aquí con nosotros. A ustedes, muchas gracias.